En breve le vamos a ver un equipo más grande. Simeone, Ronaldo, combina con Zamorano, ojo al balón para Roberto Baggio y gol, ha llegado el 2-1 para el Inter, se adelanta de nuevo el equipo local. Bueno, está claro que el Inter de Milán solo necesita que sus buenos jugadores entren en contacto con el balón para meter goles realmente, porque cuando el balón está en los pies de los centrales, cuando el juego empieza a nacer en el Inter de Milán, el juego es lento, es tosco, incluso con mucho riesgo de perder el balón, pero en cuanto el balón llega ahí a la media punta, donde está Zamorano, donde está Simeone, donde está Ronaldo, donde está Roberto Baggio, pues ya ahí algo tiene que surgir, lógicamente, porque con esos jugadores, la jugada que acaban de hacer es maravillosa, lo que acaba de hacer el Inter de Milán, ha conseguido un auténtico golazo, de juego en equipo. Fíjense que bonita la pared que le devolvía Zamorano a Ronaldo, pero ahí aparece Roberto Baggio y consigue el 2-1. Un resultado realmente justo, porque el Inter había hecho mucho más que el Venecia para marcar goles, pero sobre todo recompensa.